Hoy, 12 de noviembre, se celebra la Carrera de la Mujer de Barcelona. Estoy aquí en la Avenida María Cristina, que está muy cerquita a la Plaza España, que es el lugar de inicio y final de la cursa. Seremos hoy más o menos 32.000 participantes. Y el recorrido son 8 kilómetros, aproximadamente. Durante el recorrido pasaremos por algunos de los sitios más bonitos de la ciudad, como son la Plaza Cataluña o el Arco del Triunfo también. Y además, esta cursa apoya la investigación para el cáncer de mama, lo cual es algo súper bonito porque es algo o una situación que podemos vivir cualquier mujer en cualquier momento. O sea que es muy, muy bonita esta causa. Y además, este año la cursa tiene algo especial, que es que corremos todas con el dorsal 016 en apoyo a las víctimas de la violencia de género. Y bueno, este número de apoyo a las víctimas de la violencia de género es un teléfono que funciona a las 24 horas. Y bueno, hoy quiero compartir con vosotros algunas imágenes de este bonito día. Y bueno, hoy quiero compartir con vosotros. ¡Focusaux! 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 ¡Vamos arriba! ¡Venga, venga, venga, que es la vuestra festa! ¡Ah, el freno! Somos mujeres, no voy a poder con nosotras. No, no podría javi, que no me da nada. ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.